¡Suscríbete al canal! He dormido cuatro horas Me tengo que ir a trabajar, estoy petao Pero petao, o sea, tengo que hacer esto Y ahora realmente no sé ni lo que vi ayer Madre mía, solo de pensar, ¿qué día me espera hoy? Hoy va a ser, esto no, nos van a matar Ya os lo digo yo ahora, que el Barça con esto Nos va a matar, nos va a destrozar Esta gira americana A los jugadores no, nos va a destrozar a los youtubers Que tenemos que estar despiertos Para ver estos partidos Dios mío, del amor hermoso Qué sueño tengo, señores, estoy petado Bueno, me vais a perdonar Supongo que hasta en la voz se me nota Que tengo voz de moribundo Voy a hacer el análisis Encima, encima, aparte que no he descansado Y que no he podido ni siquiera integrar Porque luego te cuesta dormir O sea, ves el partido y son las cuatro de la mañana Cuatro y pico, no puedes Te metes a dormir, no puedes dormir Dices, tengo que grabar Mary Jane está durmiendo, no grabes La vas a despertar, no sé qué Pero estás pensando en el partido, qué vas a comentar Te quedas dormido, cuando crees que estás En el mejor momento del sueño Suena una puta alarma A las ocho de la mañana La madre que me parió Bueno, bueno Hoy será cuestión de inyectarse cafés hasta morir Bueno, vamos a intentar analizar Por eso si me notáis un poco desquiciado en la voz Y tal, es porque Yo necesito dormir ocho horas Y he dormido tres O sea, estoy Es que hoy va a ser Hoy va a ser la muerte Bueno, vamos a ver Vamos a ver si puedo organizar los pensamientos Que se me están amontonando Estoy proyectando mi día Y la verdad No pinta lindo No pinta lindo Bueno, Barça Vamos a ver Partido de ayer Un partido que acaba en empate a dos Que tiene como notas ultrapositivas Los dos golazos de Dembélé Porque si Dembélé Empieza a hacer esto De forma continuada O habitual Que acordaros que en esta gira Si no recuerdo mal Lleva ya tres goles Y los tres son de jugada individual Son Slalom Pip-pap-pum Y bocata de atún Y yo me lo cocino O sea, ya es pasársela al extremo Directamente la táctica O ya ni automatismos Ni nada El truco es Que le llegue a Ousmane En buenas condiciones Para que pueda hacer Un uno contra uno Un uno contra tres Un uno contra dos Y que él haga un poco Lo que le dé la puta gana Dos golazos ayer Dos golazos Porque el segundo Inicialmente la jugada Parece que hay un pequeño rebote Con cuadrado en el primer regate Pero no Es que él empuja la pelotita Con la punta del pie Para sacarse a cuadrado Encima Es un regate a lo Messi Casi casi Cuando mete el gol En la copa del Rey Contra el Atlético de Bilbao Que le toca con la puntera Para sacarse a un jugador Y hacerse un autopase Un golazo Bueno, los dos Dos golazos Nada Muy bien Ousmane En No solo en esos dos goles Cabe desatascar por su banda El juego De un equipo De un equipo muy bien cerrado Porque hay que reconocer Que la Juventus Bueno, pues es la Juventus Es que también A ver No fue un partido Súper agradable de ver Ni súper entretenido Ni súper bonito Porque también es verdad Que los estilos de juego Chocan un poco ¿No? La Juventus es un equipo Más aguerrido Más cerrado Que busca los espacios En momentos Los encontró Porque el Barça Pues estaba Más tirado a la presión alta Y atacar Y la banda derecha Defendía por des Bueno, más o menos Bueno, el Barça Sí, dejó huecos Dejó huecos Que los aprovechó la Juventus Aún así El Barça para mí Fue netamente superior A la Juve Repito Sin un partido ultra vistoso Se nos despejaron dudas Aquello de ¿Pueden jugar Lewandowski y Abameyang? Bueno, ayer lo hicieron Abameyang empezó por la izquierda Lewandowski por el medio Lewandowski Que algunos ya en redes sociales Lo están medio criticando Y tal He visto hoy Pues la verdad No sé dónde está la crítica Ayer el Barça No es que hiciera un partido Excesivamente correcto O sea, es que no hizo un partido Para que el 9 se luzca O sea, no recibió muchas cosas Lewandowski ayer Lewandowski ayer un poco Se fabricó algunas cosillas Un chut por aquí Un remate de cabeza por allá Bueno, es un jugador Que va a necesitar Que le nutran de pelotas O sea, no es un jugador No es Dembélé O sea, Lewandowski no va a estar Esperando a que le tires la pelota Al medio campo Y se regatea a todo el mundo A Lewandowski Lo que hay que hacer es Uno, aprovechar Que la defensa contraria Tiene que preocuparse mucho De sus movimientos Porque es un tío Que te despistas un segundo Como le llegue el balón Te la enchufa Por lo tanto Los movimientos sin balón De Dembélé Van a ser muy importantes Todo el que no ha venido a eso Ha venido a meter goles Pero esos movimientos Van a ser importantes Para que otros jugadores Puedan aprovecharlos Y meter gol Y dos Un partido y medio Si es un jugador Que acaba de llegar O sea, si el otro día jugó Y no había entrenado Ni dos sesiones Y hoy ¿Cuántas lleva? Cuatro en total O sea, es normal Y aparte que estás jugando Contra la Juve Que no estás jugando Contra No sé Con todos mis respetos Contra el Levante Contra la Alavés Que es la Juve Señores O sea, que estamos jugando Contra un equipo De primerísimo nivel Equipo Champions Y es un equipazo O sea, al final También hay que tener en cuenta El rival que tienes delante O sea, que llevamos Hemos jugado Contra dos equipos Champions Uno, el campeón Le hemos ganado 1-0 Dando muy buena imagen Ayer empatamos a dos Contra un equipo La Juventus Que recordad Que nos ha follado Sí que es verdad Que a mi pasada En el camper Le ganamos Pero que es un equipo Que es difícil Que no es Es de los difíciles O sea, es de los groseros Es de los gordos Entonces que haya Que haya muchas dudas Ahora por el juego Sí, ayer Dudas te deja un montón Pero claro Es que ayer no Macho, es que hubo cambios O sea, ayer Ayer era un puto laboratorio Ayer cada dos minutos Te cambiaban a un jugador O sea, unos jugaron más Otros menos Pero vamos Fue un carrusel de cambios Eso sí Sí que se ve que hay jugadores Que lo van a tener difícil Para afianzarse en la titularidad Por ejemplo Yo creo que Eric García Lo va a tener difícil Lo va a tener difícil Porque si se ficha A Jules Koundé Entre Piqué Christensen Que lo dice A mí me gustó Christensen Entre Christensen Piqué A Christensen y a Kessiel Yo les veo jerarquía Son dos fichajes Muy necesarios Para aquello que os decía De tener jugadores De 26 años Con mucha experiencia Y con galones mentales Y físicos Y futbolísticos Yo a Christensen Y a Kessiel Os considero dos fichajes Bueno, que van a ser fundamentales Lo vais a ver Vais a ver que son dos jugadores No fundamentales Porque ellos dos sean fundamentales Sino porque le van a dar Pozo al equipo Le van a dar peso Le van a dar Le van a dar consistencia Esto era muy necesario Y yo estoy muy contento Todo lo que le he visto A Kessiel Y a Christensen De momento es todo positivo Son dos jugadores Cumplidores de punta a punta En los minutos que tienen No hay nada que decir Están ahí Dándole peso O sea, aplomo al equipo Y muy bien Ahora, por ejemplo Eric García Bueno, es que también Claro También digo Esto puede ser injusto Porque la pareja de centrales Eric García No sé si en un momento Que estaban Eric García Y de Jong Bueno Vale Pero es que al final dices Joder macho Es que también están jugando Con un centro del campo Tanto cambio ¿Cuál es el equipo? La ventaja un poco Es que ayer jugaron Un montón de jugadores Hubo muchos cambios Y el Barça No le perdió La cara al partido En ningún momento En algunos momentos La Juve encontró Más huecos que en otros Pero el Barça En general No le perdió La cara al partido O sea Y mira que hubo Cambios por todos lados Pablo Torre lo hizo bien Gaby lo hizo bien Memphis lo hizo bien Ansu Fati Que jugó poco También lo hizo bien De hecho Hay una jugada muy Muy buena Una jugada muy De casi de circo Donde Rafinha Que por cierto Creo que ya tenemos Tiradores de falta Yo creo que las faltas De la derecha Las tirará Rafinha Y las de la izquierda Me parece que irán Para Ansu Fati Todo y que Lewandowski Igual también se apunta al carro Bueno Una jugada donde tira Rafinha una falta Muy tensionada Un chute muy bueno Que pega Casi en la cruceta No exactamente Un poquito en el larguero Pero casi casi En la puta escuadra Rebota la pelota Hay un rebote Porque la pelota pega Una hostia en el larguero Que sale rebotada Que vuelve a la frontal De la frontal Abren a donde está Ansu Fati Y Ansu Fati Sin pensárselo Mete una bola flojita En rosca Que pega Prácticamente En el mismo sitio Donde acababa de pegar El chute de falta De Rafinha Dos jugadas Espectaculares Que demostraron Bueno luego Memphis tuvo una También bastante clara Hubo Rafinha hizo un chute Centrado A ver Repito No fue un partido Donde dijeras Hostia Que automatismos Que movimientos Que bien El Barça Como que triangulaciones Al primer toque Tipo la Asad Cuando veíamos esos Antes de que viniera Xavi Y circulaban esos vídeos De pim pam pum pam pam No No es así Lo que está haciendo el Barça Es la realidad No es así Pero el Barça No está Tampoco Viéndose disminuido Por el rival En ningún momento O sea En ningún momento Ni físicamente Ni técnicamente Hay muchos cambios Hay muchas posiciones Por triplicado Que pueden cumplir perfectamente Que van a dar un plus Porque se nota Se nota que Claro también es verdad Que se nota A ver Repito El partido de ayer Es muy difícil de analizar Porque claro Dices Hostia es que Rafinha Y Anso salieron con mucha Parece que salieron Con muy intensos Y frescos A pesar de que No había aire acondicionado En el campo Y a pesar de que De que habían Hacido una calor De la hostia Claro pero es que Sabían que iban a jugar 20-30 minutos O sea muchos jugadores Sabían que iban a estar poco Entonces claro En esos minutos Claro Dices hostia Que dinámico Se les ve a todos Hombre claro Si es que son jugadores Que están entrenados Para jugar 90 minutos Y están jugando 30 Están jugando un tercio Entonces claro Y ya lo saben Ya lo saben Porque los cambios Estaban seguramente hablados Tú saldrás a tal Seguro Todos sabían Seguramente Echar videocharla Chicos Vais a jugar todos Porque ayer Si no jugaron todos Yo no sé ayer Quién faltó por jugar Pero yo creo que jugaron todos No sé si hubo alguno Que no jugó Pero es que claro Hubo cambios a punta pala O sea Dos equipos completamente nuevos Cambios incluso En esos equipos Bueno O sea Ningún sentido Jugó hasta collado ayer O sea Ayer jugó todo Dios Digo hasta collado Porque parecía como Que a collado Le iba a costar más Pero al final Pablo Torres Otro que le puede costar Pues ayer jugaron todos Macho Así que bueno Yo qué queréis que os diga No puedo sacar conclusiones Porque primero Porque No he dormido Con lo cual Va a sacar una conclusión La abuela del quinto La tía del quinto Porque ya no sé Se empató a dos Con los Juventus Haciendo experimentos A tutti plen No fue un partido vistoso Tuvo cosas muy interesantes Porque ver a Dembélé Meter un doblete así Pues la verdad Mola Porque dices Hostia Dembélé Tiene muchas cosas Y parece un jugador Como es que podía estar Estancado Pero tiene 24 o 25 años Es un jugador Que quizá Quizá esto que vimos ayer Lo empiece a hacer más a menudo Es posible Es posible Y esto Implica Que Dembélé y Rafinha Tienen ahí una competencia Feroz Feroz O sea Esa banda derecha Va a tener Va a haber hostias Por esa banda derecha Excepto que Excepto que Xavi Pues rotea Dembélé Y lo lleve también A la izquierda Viendo el rendimiento O sea Es posible que también Dembélé no sea un jugador De una sola banda Falta todavía Ver a Ferran Torres Falta todavía Bueno Faltan todavía jugadores Falta todavía alguna cosita Veremos Veremos Yo veo un Barça Sobrecargadísimo En algunas posiciones Y que va Va a ser Yo creo que inicialmente Va a ser bueno El Barça debería empezar La liga como un tiro Porque hay mucha competencia Vean a muchos jugadores Que van a ver Que les va a costar Conseguir un puesto En este equipo O que si lo quieren mantener Van a tener que Van a tener que pelearlo O sea esto no Está cara la cosa Y con jugadores Como digo Con peso Que si Que si Le va a dar más De un disgusto A alguno En el mediocampo Christensen Creo que en la defensa Está posiblemente también Si viene Cundé Hostia puta Es que si viene Cundé Claro El lateral derecho Sigue siendo Un tema Flojito Veremos a ver Qué pasa con ese Lateral derecho No sé chicos No puedo hacer mucha conclusión De verdad Fue un partido Aburrido De que si sé que va a ser así No lo veo Me voy a dormir Sabiendo lo que me espera hoy No lo veo Pero tampoco es un partido Como para No es un partido Para criticar mucho al Barça Y mirad que yo soy Ya sabéis que los que seguís el canal A la misma que puedo Critico la falta de automatismos Que no hay conexión Pero claro Hubo tantos cambios Fue un partido tan atípico Tan raro Casi parecía un mega entrenamiento O sea así lo pondría Ayer fue un mega entrenamiento Nada más Con cambios por todos lados Ahora pongo a esta La pongo al otro Ahora este te lo pongo aquí Ahora este te lo pongo allá Eso sí A Frenkie de Jong Otra vez de central Bueno Partido de otros jugadores Busquets Tuve una jugada Que me gustó mucho Que la sacó con el tacón Que le pegó a Kessie Llegó a la otra Un chut No sé qué Bueno Hay jugadores que Que me gustan mucho De los que han llegado Repito Principalmente Kristensen y Kessie No porque me gusten De maravilloso De ¡Wow! Sorprendente Es decir Necesitábamos este tipo De jugadores Es que el Barça Para equilibrar la plantilla Este tipo de jugadores Serán necesarios Si llega Jules Koundé Con Araujo Hostia puta Con Araujo Jules Koundé Araujo Kristensen Yo creo que se van a Yo creo que se van a A rifar La Los centrales Seguro estos tres Yo no sé si Piqué se recupera Piqué se lo pondrá difícil A Chay Pero creo que Xavi Ya aprovechará Para hacer Para hacer Evolución ¿No? Reconstrucción Y no contará tanto Con Piqué Aunque esté Bien físicamente Eric García Lo veo que le va a costar Frenkie de Jong Si tiene que jugar de central Y viene Jules Koundé Le va a costar Mucho Y el lateral derecho Como no venga Azpilicueta Me parece que se lo van a rifar Seguramente No sé Araujo y Jules Koundé Si viene Koundé No sé No sé No sé Veo ahí Veo ahí Bueno No sé A ver Lo que veo ahí Vale Lo que veo ahí Es que hay opciones Ya está Nada más Que el Barça ahora Tiene opciones para cubrir Todas las posiciones del campo Bien Es lo que yo vi ayer Veo que hay Un fondo de armario De la hostia Y la dificultad Que tiene a Xavi Para mí ahora es Decidir el once tipo Que con cinco cambios Hombre Con cinco cambios Puedes hacer una planeación Muy interesante Para Para Distribuir minutos O sea Con cinco cambios En ciertas zonas Donde haya Gran competencia Puedes Puedes jugártela Bastante bien Dándole minutos Puedes decirle a Dembélé Dalo todo en esta parte Que en la segunda sale Rafinha Pase lo que pase Bueno Hostia Pues ya está Sale Dembélé Y si lo hace muy bien Pues cojonudo Porque significa que Se ha desfogado Y si luego sale Rafinha Pues sabe que en 45 minutos Tiene que darlo todo No sé Creo que Xavi Tiene muchas alternativas Y Y no hay que sacar Muchas conclusiones Del partido de ayer Yo por lo menos no las saco Porque es que Repito Para mí fue un puto laboratorio Y nada más Ayer sí que es un partido Muy difícil de definir Por la cantidad de cambios Que hubo O sea Es que Es que de verdad Es que no tenía sentido O sea Al final Yo veía jugadores Que no sabían Ni quiénes eran O sea Había momentos que visualmente Es que jugó hasta Pjanic Lo ves y dices Tíos No sé quién es este ya O sea Ya me pierdo ¿Quién está jugando? ¿Quién ha salido? Bueno Esto es un poco la sensación Que tuve ayer del partido Las gradas mayoritariamente Del Barça En Dallas Que tengo un amigo Que vive en Dallas Que creo que fue al estadio Por cierto Así que nada señores Dos a dos Lo importante es No perder Ya os lo digo también ahora Aunque digáis Lo importante es jugar bien Sí Pero el resultado A nivel confianza Enfrentarte a un Real Madrid Ganarle Enfrentarte a la Juve Empatar Meneciendo ganar Estos son resultados Que ayudan Al crecimiento del equipo Porque La conclusión es fácil Chicos Hemos hecho Un Frankenstein hoy A nivel cambios A nivel todo Y aún así No hemos perdido Contra un equipo Como la Juve Por lo tanto Que también estaba Haciendo sus experimentos Evidentemente Bueno señores Lo voy a dejar aquí Que esto ya no da para más Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino De Spycule Hasta la próxima ¡Suscríbete!